El día de hoy te voy a explicar cómo puedes agregar historias destacadas en tu cuenta de Facebook así que continúa viendo este vídeo para esto lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a la aplicación oficial de Facebook e iniciar sesión con nuestra cuenta una vez estando en el apartado de inicio nos vamos a dirigir a las tres líneas que vemos en la parte superior derecha vamos a presionar allí y vamos a ingresar en nuestro perfil tal cual como ves en pantalla yo en este caso no tengo ninguna historia destacada así que voy a ingresar en el apartado de editar perfil y aquí vamos a tener que bajar hasta este apartado que se llama destacados aquí le vamos a dar al botón de probar recuerda que no hace falta que tú suba una foto a tu historia de Facebook para que la puedas agregar en el apartado de destacado simplemente con tenerla en tu galería basta y sobra pero en este caso también tenemos las fotos que ya están subidas la foto en donde nos han etiquetado y fotos anteriores en este caso tú puedes elegir la foto que tú quieras directamente de tu galería en este caso por ejemplo voy a seleccionar esta y le voy a dar al botón de siguiente aquí vamos a poder agregar un título a esta colección de fotos voy a poner letras random porque simplemente es el tutorial y le vamos a dar al botón de guardar de manera automática se estarían subiendo esas historias destacadas directamente a la colección y son historias que yo nunca antes había publicado en este caso como ves en pantalla ya me aparece la opción y si nos venimos a nuestro perfil como ves aquí en pantalla ya las historias destacadas se han agregado correctamente y no se ha publicado en ningún lado solamente se ha agregado en esta sección espero que este pequeño tutorial te haya servido si fue así no olvides dejarme tu gran like y suscribirte al canal nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!